Yo me llamo Pablo Charpe y junto con Eugenio Arangüena somos los enlaces estatales de la Red Nacional de Sin Voto No Hay Dinero y junto con todas estas personas que nos acompañan estamos aquí para platicarles que este 25 de septiembre vamos a presentar la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero en el Congreso del Estado. Esta iniciativa busca cambiar la forma en la que se da el dinero a los partidos políticos, ligando el presupuesto a la participación ciudadana. Actualmente los partidos políticos reciben 32 pesos por cada persona que esté inscrita en el padrón electoral, independientemente de si votan o no votan. Lo que busca la iniciativa es cambiar esto y que el dinero se dé en relación a los votos válidos emitidos a las elecciones a diputados locales. Con esto se pretende lograr un ahorro de más de 81 millones de pesos. Que si para ponernos un poco en contexto pensemos en que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano da a las organizaciones de la sociedad civil 30 millones de pesos al año que se tienen que repartir entre más de 80 organizaciones en el Estado. Entonces pensemos cómo les podrían venir bien 81 millones de pesos extras o cómo se podrían gastar en escuelas, en equipamiento de hospitales, en medicinas, o en equipamiento para policías en donde hay ayuntamientos del Estado que se encuentran sumamente precarias. Ahora, esta red de alianzas surge de la gente que impulsamos la iniciativa a nivel federal y que queremos que nuestro Estado sea una realidad. Y bueno, pues en Guanajuato aquí estamos presentes. La red la conforman más de 120 organizaciones en más de 25 estados de la República. Y tiene dos objetivos principales. El primero, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, es vincular el financiamiento de los partidos a la participación ciudadana. Yo les podría decir un montón de razones y de datos duros que apoyan esto, pero la verdad es que la respuesta la tenemos todos enfrente. Si ustedes se preguntan, los partidos políticos están haciendo bien las cosas, me siento representado, o si nos hacemos la reflexión de verdad de México va bien, pues ustedes mismos van a tener la respuesta, ¿no? Los partidos políticos necesitan mejorar. Esa es una realidad. Porque constitucionalmente tienen unas funciones muy claras. Se les pide que incentiven la participación del pueblo en la vida democrática del país y que como organizaciones de ciudadanos que son, ayuden a que los ciudadanos podamos llegar al ejercicio de los poderes públicos. Y ustedes vean si esto es una realidad. Cada cuando ven caras nuevas en el ejercicio del poder público. O cómo ven la participación democrática. ¿Sabían ustedes que en la última elección a diputados solo votó el 38% del padrón electoral? Eso quiere decir que casi dos terceras partes de los guanajuatenses ni siquiera salieron a votar. El mensaje es claro. La gente no cree en los partidos políticos y la gente más grave aún no cree en participar. Salir a votar, pues para qué si todo sigue igual. Los partidos apuestan a los bajos índices de participación para poderse mantener en el poder a través de su estructura y de su voto. Y eso tiene que cambiar. Hasta el día de hoy, los guanajuatenses... Bueno, les cuento si se escuchan. Hasta el día de hoy los guanajuatenses no tenemos ningún medio de control para asegurarnos de que los partidos políticos cumplan con sus fines. Vincular el presupuesto a los partidos políticos... Perdón, vincular el presupuesto a los partidos a la participación es una manera de comenzar. Pero una cosa es presentar la iniciativa como la vamos a presentar el 25 y otra cosa muy distinta es que se apruebe. Y aquí es donde vamos al segundo y más importante de los objetivos de la red. Que es el de devolverle el poder a la gente. Justo aquí es donde la red se hace más fuerte. Y es necesario que todos nosotros que estamos aquí y que estamos de acuerdo con la iniciativa nos comuniquemos con nuestros legisladores y les hagamos saber que queremos que esto sea una realidad de nuestro Estado. Eso es una de las cosas más importantes. En la medida en la que nosotros les hagamos saber a nuestros representantes que ellos nos representan, vaya, y que nos tienen que escuchar todo será más fuerte. Pero más importante que eso es todavía que todos aquellos que conocemos cómo funciona la iniciativa y en qué consiste, se la hagamos saber a todos aquellos que no la conocen. Porque en nuestro Estado hay muchísima gente que no sabe ni qué hacen los diputados ni para qué sirven, ni cuáles son sus funciones. Entonces todos aquellos que estamos aquí, que sí sabemos, tenemos esa responsabilidad de hacer que la gente se entere. Entonces yo le pido a todos que desde sus trincheras ayuden a que esto sea una realidad, a que difundamos la iniciativa, a que le enseñemos a la gente en qué consiste y eso va a ser un valor significativo de la gente. También le pido a todas las mujeres que se incluyan, si pueden ver la foto, hay muy pocas mujeres y las necesitamos. Es verdad que realmente necesitamos su participación, sus aportes son muy valiosos. Aquí hay pocas mujeres porque no han estado llegando con nosotros, pero las puertas están totalmente abiertas. Entonces también, por favor, agarren este comunicado y súbanse a que esto sea una realidad. No podemos nosotros estar empujando esto sin ustedes. El día de hoy también nos acompañan muchísimos grupos empresariales, muchísimas organizaciones de la sociedad civil, entre las que voy a mencionar, perdón. Están y con nosotros administrando Mejor Mañana, ahora Guanajuato, la Canacintra de Celaya, de León y de Irapuato, el Colectivo Independiente de Celaya, el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, el Consejo Coordinador Empresarial de León, la Coparmex de Celaya y de León, Irapuato de mi corazón, el Observatorio Ciudadano de León, Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, Propuesta Cívica, Yo por Guanajuato, Zona Frank, entre muchos más que también estamos apoyando porque esto suceda. A todos estos organismos que acabo de mencionar, les pido que por favor también entiendan bien esto, que vean que esos trabajadores y que la gente que participa con ustedes sepan que el poder también recae en ellos, que les enseñen, que les informen, que les digan, que ayuden a que esto realmente se democratice. Saquemos a la gente de la idea de para qué participar si no sirve de nada. Vamos a recuperar la política para las personas y vamos a demostrar que unidos podemos hacer que las cosas sucedan. Las instituciones y los ciudadanos hemos olvidado algo muy importante, que es que la soberanía reside originalmente en el pueblo y que todo poder público dinamina, dimana, perdón, para beneficio de esto. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Si logramos hacer que todo esto sea una realidad, la red va a haber tenido su objetivo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Claro, claro. Pues muy bien. Y entonces, bueno, ahora los detalles. Cómo todos ustedes pueden participar, cómo se pueden sumar. Aparte de lo que comenté anteriormente, es ponerse en contacto con sus enlaces. El día de hoy nos acompañan enlaces que tenemos en cinco ciudades del Estado. Bueno, estamos aquí, nada más, falta el de San Miguel de Allende, pero está León, está Guanajuato, está Celaya, está Irapuato. Vamos a estar teniendo actividades por todo el Estado, rodadas, foros académicos, pláticas. Y les pido que se pongan en contacto con sus enlaces a quienes les voy a pasar la palabra ahorita para que les digan cómo pueden ayudar con ello. Buenos días, mi nombre es Andrés Treviño, coordinador del Consejo Estatal de Ahora Guanajuato y enlace de Si Voto No Hay Dinero en León. Hoy lo que estamos haciendo aquí es un mensaje muy claro. Les estamos pidiendo a nuestros representantes un acto de congruencia. No estamos pidiendo nada afuera de lo nada extraordinario. Simplemente queremos tener herramientas y mecanismos para poderles dar mensajes claros de que no nos sentimos representados por cómo hoy se están llevando las cosas. Si ustedes quieren participar, pueden entrar al sitio que es sinvoto.guanajuato.com y ahí pueden estar en contacto con cualquiera de los cinco enlaces. O, si son de la Ciudad de León, mandan un correo a sinvoto.león.gmail.com y ahí por ese medio podremos estarles informando toda la información que hay respecto a cómo se va a llevar a cabo la iniciativa. Es muy importante que hagamos un ejercicio de identificar quién es nuestro diputado, de enviarle un mensaje por Twitter, de enviarle un mensaje por Facebook, de visitarlos en su oficina de enlaces, de por primera vez decirles a nuestros representantes que queremos que voten y en qué sentido queremos que voten. Ya sabemos lo que pasó a nivel federal y ya sabemos quiénes son los diputados guanajuatenses que no votaron. Y en el 2018 les vamos a cobrar factura. Pero en lo local vamos a hacer el ruido suficiente para que esto sea una realidad en Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio Arangüena, también miembro del colectivo independiente junto con Pablo y el enlace en la ciudad de Celaya. Creo que lo han dejado muy claro, simplemente aprovechar la presencia de todos ustedes medios de comunicación que nos ayuden a difundir este mensaje en específico en Celaya. Cualquier cosa que insiste ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales o del correo que está en la página de Ciclo con el Dinero, en el sitio que hicimos. Y como un único mensaje que quisiera decirle también a nuestros representantes es que esto no es un ataque contra ellos. Simplemente esto es una forma en la que la gente vamos a volver a retomar y decirles el rumbo hacia el cual queremos que vaya nuestra sociedad. Esto, independientemente del dinero que nos vamos a ahorrar los guanajuatenses, en la fórmula que habla de 81 millones de pesos, lo importante es la vinculación del presupuesto a la votación. Entonces, esto va a hacer que cada vez tengamos mucho más índice de votaciones en las elecciones y eso, pues la verdad es que va a ser muy bueno para todos. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Juan Omar Palafux López, soy director general de la Asociación Civil Administrando un Mejor Mañana y bueno, nada más para comentar la información, lo que buscamos es empoderar a los ciudadanos, que nos demos cuenta que el cambio debe comenzar en los mismos ciudadanos, que no debemos dejarle todo a los políticos, a nuestras autoridades y que ya es tiempo de que tomemos la política en nuestras manos y que generamos realmente los cambios que todos queremos y necesitamos. Y yo soy el enlace aquí en Guanajuato Capital, estamos en sus órdenes. Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Edgar Jaime, vengo de Canacintra, Irapuato, más que Canacintra, Irapuato, pues todas las canacintras. Soy el director general y también los invitamos a participar, recuperar la participación ciudadana y sobre todo que, como bien lo mencionan, no es un ataque hacia los políticos, es más bien crear sinergia y recuperar nuestra democracia. En Irapuato tenemos también un punto de enlace, lo pueden encontrar en la página de Sin Voto Guanajuato y pues estamos a sus órdenes. Y pues bueno, para cerrar, les digo a todos que hay un enlace que como ya comentaron es sinvoto.guanajuato.com ahí está la iniciativa, la pueden descargar, ahí hay un link para que la gente pueda saber quién es su diputado y ahí pueden encontrar toda la información. Y a ustedes como medios me gustaría cerrar pidiéndoles que se sumen a esto, ustedes son tan mexicanos como nosotros, en la medida en la que ustedes nos ayuden a difundir todo esto, en la medida en la que ustedes retomen este mensaje y nos ayuden a replicarlo para que tanta gente se entere, ustedes van a formar parte íntegra de la red como nosotros. Entonces, a todos los que nos escuchan sepan que en Guanajuato habemos mucha gente interesada en recuperar la política para las personas, que no estamos solos, que las instituciones son nuestras y que vamos a querer, perdón, y que vamos a lograr que esto sea una realidad. Si quieren nuestro dinero, que se gane nuestro voto. Muchísimas gracias.